¡Buenos días, Julián Denaro, nuestro economista de cabecera! ¡A este lo conozco! ¡Buenos días, Martín! ¡Buenos días, compañeros! Bueno, voy a empezar citando una frase de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué dice? Que la inflación, textual lo noté, ¿no? La inflación es una fenomenal transferencia de recursos de toda la sociedad a los sectores más ricos y concentrados de la economía que se apoderan de esa renta extraordinaria en un marco de la actitud tributaria. Bueno, me siento alineado con la jefa, podría decir, porque escribí, ahí que siempre agradezco, me publican los artículos dinero para el crecimiento en lanacionalipopular.com que justamente hablo de estos temas, bueno, como puedo yo, ¿no? Pero me parece muy importante porque justamente lo que hemos vivido en estos tiempos, en realidad, haciendo énfasis en estos últimos dos años, es algo que nunca pasó en la historia. Es que el país haya crecido en términos de PBI, en términos de actividad, que haya bajado el desempleo, que hayan vuelto herramientas y mecanismos de inclusión social, como el plan Progresar, el plan Conectar Igualdad, el plan Cunitas, medicamentos gratuitos para los jubilados. También se recuperaron mecanismos para desarrollo, como INVAP, como ARSAT, ligado a los satélites, se reactivó CONEA para las centrales nucleares. Pero, sin embargo, los salarios reales y las jubilaciones, medidas en términos reales, es decir, en términos de su poder adquisitivo, se han deteriorado y hemos llegado a una situación en la cual millones de laburantes tienen problemas para alimentarse. Pero esto es la primera vez que pasó. En un marco, digo, porque es un marco en el cual Argentina viene, o ha venido hasta ahora, ha venido creciendo y ha venido recuperando todas estas cuestiones. Y, claro, obviamente la pregunta es cómo, y por eso empecé citando la frase de Cristina Fernández, porque uno de los mecanismos que nosotros hemos hablado numerosos domingos es la forma en la cual los sectores concentrados de la economía incrementan mediante extorsiones, mediante el manejo concentrado, por parte de ellos, de la enorme cantidad de divisas que ingresan o que deberían ingresar por exportaciones, por adelantar pagos de importaciones, más lo que Cristina dice, la actitud tributaria, ¿no? Que nosotros muchas veces hemos destacado como un nivel de evasión fiscal que es escandaloso en la Argentina. Escandaloso el nivel de evasión fiscal. Es decir, de la forma en que las corporaciones, los grandes intermediarios, los exportadores, los importadores, falsean declaraciones juradas sobrefacturando importaciones y subfacturando exportaciones, no declaran y además en todas las operaciones se supone un nivel de contrabando también casi que inadmisible, ¿no? Pero ¿cómo hacen ellos para enriquecerse y empobrecer al pueblo? Bueno, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Generando un mecanismo devaluatorio, un incremento sistemático del precio del dólar que como sabemos, cuando sube el precio del dólar, esto lo hemos dicho muchas veces pero no está mal repetirlo, cuando sube el precio del dólar se enriquecen los que tienen dólares y los que manejan dólares y nos empobrecemos todos los demás. Hay un enriquecimiento automático. Pero además hay dos cuestiones adicionales que pasan, que ocurren a consecuencia de la suba del precio del dólar. Bueno, una es con lo que empieza esta cita que hice de Cristina Fernández de Kirchner que es una elevada inflación. Causa inflacionaria, inflación cambiaria. Es decir, cuando sube el precio del dólar se elevan todos los precios de manera inmediata. Y esto también significa una enorme transferencia de recursos. ¿Por qué? Para los formadores de precios. Los grandes formadores de precios son los que cada vez que va aumentando el nivel de precios los formadores de precios se van haciendo de un porcentaje cada vez mayor del valor producido a lo largo de todas las cadenas de producción, distribución y comercialización. Esa apropiación de un porcentaje creciente de ese valor significa enriquecimiento para ellos y empobrecimiento para los demás. Es decir, para los pequeños productores, por un lado, en un extremo, y para los consumidores en el otro extremo. Y por otro lado, dos consecuencias también funcionales a los intereses de ellos es, por un lado, generar un descontento del conjunto del pueblo, esto lo hemos dicho muchas veces, que se notaría a la hora de votar, entonces los poderes concentrados aumentan su competitividad en detrimento de la fuerza popular que se supone que está manejando y entonces es la responsable de causar todos estos problemas. Y el otro, claro, el otro tiene que ver con el costo de las adquisiciones. ¿Qué es esto? Y los que tienen dólares y quieren venir a comprar, porque acá viene el punto, ¿no? Argentina es un país rico. Entonces, ¿qué es lo que gustaría al poder económico transnacional? Y venir a comprar nuestras riquezas. ¿Y qué sería lo mejor entonces para ellos? Y que el dólar esté muy caro para nosotros. Entonces ellos, con unos pocos dólares, vienen a comprar muy baratas nuestras riquezas. Utilicé para el artículo ese, Dinero para el Crecimiento, algunos datos de Horacio Robelli, a quien respeto mucho, y también le puse algunos datos que yo investigué, ¿no? Para decir, bueno, Argentina es un país rico, y me gustó como lo expuso Robelli, y entonces yo seguí con algunas búsquedas mías, ¿no? Bueno, tercera reserva mundial de agua, décimo exportador de alimentos, tercero mundial en soja y derivados. Además poseemos diversas fuentes de energía renovable y no renovable. Poseemos prestigioso capital humano. Bueno, acá me puse a investigar algunas de las cosas que a mí me gustan mucho, que están incluidas en el libro de turismo que me van a publicar, espero que en el mes que viene, ya les voy a avisar, obviamente. En producción de vino, Argentina está séptima. Miren, primero España, segundo Francia. Uy, segundo Francia, no lo quise hacer a propósito, pero bueno. Tercero China, cuarto Italia, quinto Turquía, sexto Estados Unidos, séptimo Argentina, octavo abajo de Argentina Chile, lamentablemente. Bueno, aceituna, primero España, segundo Egipto, tercero Argentina, cuarto Marruecos, quinto Grecia, sexto Turquía, séptimo Perú, octavo Italia. No pensé que estaba tan abajo dentro del top 8, ¿no? Bueno, pero en todo esto, ¿qué es lo que quiero marcar? Argentina viene con un superávit comercial acumulado en este gobierno de más de 35.000 millones de dólares. Es decir, entró mucho más dinero al país por comercio de bienes de lo que salió. Es decir, es un promedio anual de 11.000 millones de dólares. Es decir, superávit comercial de 11.000 millones de dólares por año. ¿Qué te gustaría para gobernar? Y bueno, tener un superávit comercial de más de 10.000 millones de dólares por año. Bueno, se tuvo, se tuvo. ¿Qué es la mejor condición para gobernar? Y aseguró, lo primero que yo te diría es, si vos sos presidente, Julián, ¿qué te gustaría tener? Y asegurar un superávit comercial de más de 10.000 millones de dólares por año. Bueno, estuvo. Pero claro, el informe de Horacio Robelli, acá, muestra. Por ejemplo, pago de intereses de deuda externa, acá tenemos la herencia del mayor endeudamiento de la historia, que fue el del gobierno de Macri. Ya lo hemos dicho muchas veces en términos comparativos, que fue mayor que el de la dictadura y mayor que el del menemismo, porque la dictadura endeudó más o menos a razón de 6.000 millones de dólares por año, la convertibilidad a razón de 16.000 millones de dólares por año, y el gobierno de Macri a razón de 32.000 millones de dólares por año. Bueno, interés de deuda externa, pérdida por 22.000 millones de dólares. El Banco Central le vendió a empresas para que paguen sus deudas 18.000 millones de dólares, lo que destaca Horacio Robelli, que me parece muy interesante, es al dólar oficial. O sea, le vendió a las empresas al dólar oficial. Con lo cual, ahí se produce un beneficio para las empresas concentradas. Y en sumatoria también, se destaca que el Banco Central perdió reservas internacionales por 6.000 millones de dólares, bajando, disminuyendo sus reservas internacionales desde 45.000 millones a 39.000 millones de dólares. Es decir, la sumatoria de pérdida, así como había dicho, tuvimos un superávit comercial acumulado de 35.000 millones de dólares, tuvimos una pérdida, por esto que acabo de mencionar, de 40.000 millones de dólares. Entonces, evidentemente, acá tenemos un problema estructural que debe resolverlo de una manera completamente diferente a como se viene haciendo en este momento. Y un problema, además de las deudas intreempresas, empresas transnacionales que tienen su sede en el exterior, le prestan a sucursales que reciben nuestro país. Y entonces, las sucursales de nuestro país, cuando les devuelven capital, también le devuelven intereses. Entonces, también hay una succión allí, es decir, también hay una pérdida permanente de divisas por ese mecanismo, podríamos decir fraudulento, ¿no? Bueno, además de eso, también tenemos que grandes empresas y consorcios que acumulan ganancias producidas en este país rico, sin embargo, proceden a retirar esas ganancias de nuestro país. Ahí también volvemos a tener pérdida de divisas. Es decir, tenemos un esquema de operaciones que es catastrófico, sin, obviamente, esto, podríamos decir, esto ocurre porque el gobierno no reduce los grados de libertad, ¿no? Es decir, lo que estoy diciendo es, en un extremo sería liberalismo absoluto, ¿no? Bueno, lo que hay que hacer, justamente, es reducir esos grados de libertad para las corporaciones. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Bueno, vieron que están permanentemente los datos de los dólares paralelos, ¿no? Contado con liqui, dólar-mep. ¿Qué significa contado con liqui y dólar-mep? Que estas corporaciones, empresas, consorcios, lo que hacen es comprar acciones y bonos en pesos y lo venden en dólares. Cuando la venta es en el interior del país, se llama dólar-bolsa o dólar-mep. Cuando lo venden en el exterior y entonces lo reciben depositado en una cuenta que reside en un país, en otro país, se llama contado con liqui. Pero justamente en esa operación también hay un fuerza hacia la devaluación. ¿Por qué? Porque estos consorcios quieren hacer rápido, ¿no? Es decir, vos querés hacer negocio y lo querés hacer rápido. Entonces, incluso venden hasta más barato. Pero en esa misma operación, miren, una cuenta que hice muy fácil. Si una acción cuesta 10 millones y se vende a 25.000 dólares, el tipo de cambio implícito en la operación es de 400, ¿no? Es decir, 10 millones dividido por 25.000. Pero si estás apurado y en vez de 25.000, cobraste 20.000, ¿cuánto es el tipo de cambio? 500. Subió de 400 a 500. ¿Se entiende? O sea, cuanto menor cantidad de dólares recibís por la misma cantidad de pesos, obviamente el tipo de cambio implícito en la operación es mayor. Y luego, ¿qué es lo que hacen? Lo ofrecen en el mercado ilegal al Blue, ¿no? Y entonces, en una relación que hay entre precios de la semana pasada, por ejemplo, el contado con liqui 455 y el Blue 488, es decir, en estas operaciones, en las cuales participan muchos, muchos, muchos miles de dólares, se gana 33 pesos por dólar de manera inmediata. Entonces, obviamente que esta exposición justamente resulta súper oportuna para desacreditar a los que vienen a proponer que la solución es el gasto público. La reducción del gasto público. Lo que queda claro es que lo que debe reducirse es el margen de acción de estos grupos concentrados. Claro. Lo que debe reducirse es el margen de acción de los grupos concentrados que juegan con nuestra comida, como lo estábamos diciendo antes, que juegan con nuestras exportaciones, que tienen la comida escondida en los cielobolsa, y con nuestras finanzas y con nuestra plata para ellos enriquecerse y, de paso, acumular poder. Julián, muchas gracias, te despido, no quiero escuchar más esto. Me pudrí, son unos hijos de puta. Nadie termina de ponerle coto a esto, perdonando la expresión. Muchas gracias, Julián. Muy buen artículo el que salió en Nacional y Popular, en la NAC y Popoy. Un abrazo grande, gracias. Un fuerte abrazo. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza.